Gratis, hemos recibido gratis nombrados. Y dice así, vamos a ver Jesús, vamos a darle un aplauso a este joven. Porque hay que ser músico, ya estoy en Cristo. En esta Navidad, yo quiero pedir al niño Jesús que ha estado en mí. En esta Navidad, yo quiero pedir al niño Jesús que ha estado en mí. No soy un portal, pobre es feliz, si no hay que vivir por dentro de mí. En esta Navidad, que brille la paz, porque ha nacido el niño y no me traes ni nada. En esta Navidad, yo quiero pedir al niño Jesús que ha estado en mí. En esta Navidad, yo quiero pedir al niño Jesús que ha estado en mí. No estamos separados, somos una familia, Cristo ha nacido en la Virgen María. No estamos separados, somos una familia, Cristo ha nacido en la Virgen María. ¡Gracias! ¡Los sabrosos de aquí! ¡Gracias! ¡Que tranquilos también vamos! ¡Que estamos en la vida! Deja en la tristeza con la alegría Ven a celebrar como Santa María Ellos no están solos, vengan con orgullo En mi corazón lo llevan con orgullo En mi corazón lo llevan con orgullo En esta Navidad yo quiero pedir el niño Jesús Que le hazca hoy en ti En esta Navidad yo quiero pedir el niño Jesús Que le hazca hoy en ti En esta Navidad yo quiero pedir el niño Jesús Que le hazca hoy en chi En esta Navidad yo quiero perdir al niño Jesús que nascabe a mí. En esta Navidad yo quiero perdir al niño Jesús que nascabe a mí. En esta Navidad yo quiero perdir al niño Jesús que nascabe a mí. En esta Navidad, yo quiero pedir al niño Jesús que nazca hoy en mí. En esta Navidad, yo quiero pedir al niño Jesús que nazca hoy en mí. ¿Me gustó esa canción? Sí. Yo lo vio a ustedes como que iba a montar como un elburrito. Bueno, vamos a hacer la última canción para dar participación ya a Alex Fuerte. Y el grupo, ¿cómo se llama el ministerio? El presidente. Pero yo siempre lo veo chiquito ellos porque esos muchachos van creciendo poco a poco. Alex Fuerte y el ministerio crecen. Vamos a dar un aplauso. A los del siglo XX.